¿Qué pasa? ¿Se retiró de la cáncer? No, no. Aparece el tío como el de con aire boludo. ¿Aviones? Sí, ahí hubo un cargado. Yo ya me pegaste y salió la profesora de igual. ¡Esto vos terminó! Iba a 3 a 0. ¿Qué es? La que decías... Sí, pero tiene el todo. Sí, pero tiene el todo. Sí.